Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito, el Padre Rayito. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios, sí, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida, sí. La misericordia de Dios nunca te olvida, en toda tu vida, en toda tu vida. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la vida, es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios, sí, caminando en el Señor tendrás alegría, hermano querido, hermana querida, sí. Y así decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Te tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti Oración, oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es la misericordia Que es el amor y la misericordia misma Amén Muy bien, 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 bueno, pues ahí tenemos Y ahora Madre Yadmín, ¿listos? Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos, oh Padre y tu amor Nuestro nido será cuando al fin nos recoja tu mano Para hacernos gozar de tu paz Reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad Te pedimos Señor que nos nutras con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Tan, tan, tan Muy bien Y entonces La señal más poderosa, la señal de la cruz Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad, luz, perenne, eternidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti Divino Espíritu siempre La gloria que hasta aquí se ha dado eternamente Amén 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo en ti. Oremos, oremos, oremos. Oremos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, oh Sam. Intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Adivinísimo baby, oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos, Jesús. Acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sagratísimo. Más que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, rey siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 santo. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio y soberano Dios, Hijo, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu, eres un solo Dios. Un esencia entre las personas, yo te venero, bendigo y adoro. Con las tres características de los ángeles y con los tres coros de la segunda. Dominación, virtudes y potestades de aclamo, santo, santo, santo. Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Amén. Siempre santa e indivisible eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perfectamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Al amor le decimos, ven. Ven Espíritu Santo y enviarnos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres. Luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo. Amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina a los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fidelidad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza. Tus siete sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Santo, 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 inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, Amante, Dios, Espíritu Santo, Amor Divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia. Te atreven las personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles. Te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, presidido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y títulos. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa, indivisible, Trinidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Vamos, antes de, bueno, tenemos las peticiones, pero hay un canto, Madre, de ese que creo, es un coro, ese, creo, no el de creo en Dios Padre, sino, bueno, uno de la Santísima Trinidad, pero a ver. Creo. Creo. La frase que tengo en el cerebro es creo, creo en Dios Padre, todo poderoso, sí. Misterio, que no puedo entender, misterio, que no puedo explicar, tres personas en un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de Amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de Amor, tres personas en un solo Dios. Bien, 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 Madre Yasmín, usted sí que me, casi que me adivinó el pensamiento. Bueno, es la que tenía aquí, nada más que yo tenía, nada más el, el creo en Dios Padre. Vamos a este segmento de, como anhelo de eternidad, pero es el Hebreos 4.12, y escuchar esa reflexión muy interesante del Padre Santiago, aunque está un poco agripadón, esperamos que esté muy bien ya. Y aquí. Palabra 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 Estábamos cautivos del pecado Envió su palabra hecha carne y nos redimió Dios mío, qué grande eres Por eso te alabo y te bendigo Tú, Señor, eres mi Dios Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy Que es el libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles y los presbíteros De acuerdo con toda la comunidad cristiana Juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos Y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás Y Silas, varones prominentes en la comunidad A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos Saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia Convertidos del paganismo Enterados de que algunos entre nosotros sin mandato nuestro Los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones Y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo Que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos pues a Judas y a Silas Quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas Que las estrictamente necesarias A saber que se abstengan de la fornicación Y de comer lo inmolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Si se apartan de esas cosas harán bien Los saludamos Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía Reunieron a la comunidad cristiana Y les entregaron la carta Al leer aquellas palabras alentadoras Todos se llenaron de júbilo Palabra de Dios Te alabamos Oh Señor Y ahora El Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Capítulo 15 Versículo 12 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande A sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que le he oído a mi padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado Para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que El Padre les conceda Cuanto le pidan En mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen Los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Bien Y ahora Padre Santiago Martín Este Evangelio Nos debería hacer reflexionar No solo sobre nuestro comportamiento Con el prójimo Amaos unos a otros Como yo se he amado Sino sobre nuestro comportamiento Con el propio Dios Con Jesús El Señor nos da La medida del amor Dicen que La medida del amor Es amar sin medida Bueno Es una frase El Señor la aclara La medida del amor Es estar dispuesto A dar la vida Por el otro Lo dice él Nadie tiene amor Más grande Que el que dará vida Por sus amigos Esta es la medida Y ahora Empecemos Con Cristo El primero El primer Objetivo Objeto O sujeto De la caridad Es el propio Dios Amo a Jesús Hasta el punto De dar la vida por él O de estar dispuesto A dar la vida por él Amo a Jesús Hasta el punto De estar dispuesto Al martirio Personalmente No sé si me seguirá sucediendo En el futuro No tengo miedo a la muerte Pero es que ningún miedo Pero si tengo mucho miedo Al dolor Sé que hay vida eterna No tengo miedo a la muerte Pero tengo mucho miedo Al sufrimiento Estoy dispuesto A sufrir Por Cristo A sufrir Tortura Los mártires Las han sufrido Las torturas Amo tanto al Señor Que estoy dispuesto A dar la vida por él Con todo lo que pueda ocurrir Para quitarme esa vida Tiemblo Me da mucho miedo No estará a la altura Y si estoy dispuesto A dar la vida por Jesús Y a pesar del miedo Que me da Le digo que sí Pues debería estar dispuesto A otras cosas Que son menos Que la vida Cuando Te asaltan Por ejemplo Para robarte No es que te lo dicen Con esa frase clásica La bolsa O la vida Hoy ya nadie lleva la bolsa Pero Están diciéndote Si no me das lo que te pido Te voy a matar Y dice vale Mira Toma la tarjeta de crédito O llévate la llave del coche En fin Pero no me hagas nada Porque al final Todo eso Es menos Que la vida Si estoy dispuesto A dar la vida por Cristo Estoy dispuesto A dar todo lo que tengo Por Jesús Empezando por el honor El honor Es lo más valioso Para un sacerdote Más que el dinero Estoy dispuesto A dar todo lo que tengo Y todo lo que soy Por Jesús Esta pregunta Debemos hacérnosla Y luego Con respecto al prójimo Amados Unos a otros Estoy dispuesto A dar la vida Por las personas Que viven conmigo Y si estoy dispuesto A dar la vida Estaré dispuesto A algo Que sea menor Que la vida Menos costoso Que la vida Por ejemplo El perdón La ayuda La paciencia La misericordia Estoy dispuesto A eso Y no solamente Con las personas Que viven conmigo Que naturalmente Son las primeras El prójimo Más próximo Es el primero Al que debo amar Sino también Con respecto al resto A otra medida Claro No tengo Las mismas obligaciones Pero estoy dispuesto A dar la vida Esta es la cuestión Estoy dispuesto A amar Como Cristo Nos amó Que dio la vida Por nosotros Estoy dispuesto Y si eso es así Pues tendré que estar dispuesto A perdonar O ayudar Económicamente O a dedicar Tiempo Tendré que estar dispuesto A tantas cosas Que son muchísimo Menos Que la vida Y en la realidad En la práctica No lo hacemos Pero hay mucho más En este evangelio Dice Jesús Ya no llamo siervos Porque el siervo No sabe lo que hace Su señor A vosotros Os llamo amigos Porque todo lo que He oído a mi padre Os lo he dado A conocer Es decir Es decir El mensaje De Jesús Mensaje dogmático Por ejemplo La Santísima Trinidad La vida eterna La presencia real Del señor En la Eucaristía Los dogmas De la iglesia Incluidos Los dogmas Que afectan A la Santísima Virgen Son las cosas Que el señor Nos ha dado A conocer Y son Actos De amor Del señor Él no solamente Dio la vida Por nosotros En la cruz Dio la vida Por nosotros Cada vez Que nos enseñaba Algo Y eso es Lo que tenemos Que agradecer Y hacer No hacia Jesús No tenemos nada Que enseñarle Pero si hacia el prójimo Si yo quiero a alguien Tengo que estar dispuesto A dar la vida por él Si soy cristiano Y por lo tanto Tengo que estar dispuesto A cosas que son menores Que dar la vida Como perdonar O dar limosna O ayudarle Estar a su lado Pero también Tengo que estar dispuesto A enseñarle Que gran responsabilidad Para los sacerdotes Estoy dispuesto A enseñar Con paciencia Con perseverancia La recta doctrina Católica Para los padres Para todos aquellos Que tienen Una responsabilidad Educativa Estoy dispuesto Aunque eso Suponga Incomprensión Aunque eso Suponga Alguna crítica Estoy dispuesto A dar la vida Por esa persona Educándola O haciendo mi parte Para educarla Como Cristo Ha hecho Conmigo Muchísimo más En este fragmento Del Evangelio Pero termina El Señor Diciendo De modo que Lo que pidáis Al Padre En mi nombre Os lo dé No dice Jesús Lo que pidáis Al Padre En mi nombre Os lo va a dar Dice De modo que Si hacéis lo que yo Os mando Si me amáis Y os amáis Entonces podéis estar seguros De que el Padre De que el Padre Os va a escuchar No estará ahí Una de las causas De que tantas oraciones No son escuchadas Quizá Aparte del orgullo Que creo que es la causa Primera Que no sabemos pedir Sino que exigimos En lugar de pedir Pero quizá esto También sea una De esas causas Si yo no amo A Jesús Como voy a pretender Que el Padre Me escuche Si yo no amo A mi prójimo Como voy a pretender Que el Padre Me escuche Es que un Padre Cualquiera Ayudaría a alguien Que le pide un favor Y que a la vez Mientras le pide Ese favor Está haciendo daño A otro de sus hijos Como puede sacudir Ante Dios A suplicar Ayuda Mientras Eres a la vez Alguien que hace sufrir A nuestro Dios Porque estás haciendo sufrir A un hermano tuyo Por eso El Evangelio de hoy Termina diciendo Esto os mando No dice Esto os aconsejo O esto os pido Esto os mando Es una orden Amaos Unos A otros Hagamos este examen De conciencia Uno a uno Persona a persona Con la que vivimos Estoy dispuesto A dar la vida Por esta persona Y si estoy dispuesto A dar la vida Porque es lo que me pide El Señor Porque no le perdono Porque no le ayudo Porque no tengo Más paciencia Con él Estoy dispuesto A dar la vida Por Cristo Y si es así Porque no paso Más tiempo Con él En la oración Pidámosle al Señor Que nos ayude A amarle Y amarnos Como él nos ha enseñado Que así sea Muy bien Muy bien Pues vamos a Para darnos tiempo De las Intenciones Dios mío Ven en mi auxilio Señor date prisa En socorro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Himno Tu cuerpo es preciosa lámpara Llagado y resucitado Tu roso es la luz del mundo Nuestra casa a tu costado Tu cuerpo es ramo de abril Y blanca flor del espino Y el fruto que nadie sabe Tras la flor eres tú mismo Tu cuerpo es salud sin fin Joven Sin daño de días Para el que busca vivir Es la raíz de la vida Amén Antífona primera Cristo por nosotros Se hizo hombre Se hizo pobre A fin de que nosotros Nos enriqueciéramos Aleluya Salmo 40 Dichoso El que cuida del pobre Y desvalido En el día Si hago Lo pondrá a salvo Lo pondrá a salvo El Señor El Señor lo guarda Y lo conserva en vida Para que sea dichoso En la tierra Y no lo entrega A la hazaña De sus enemigos El Señor lo sostendrá En el hecho del dolor Calmará los dolores De su enfermedad Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado Contra ti Mis enemigos Me desean lo peor A ver si se muere Y se acaba su apellido El que viene a verme Habla con fingimiento Disimula su mala intención Y cuando sale afuera La dice Mis adversarios Se reúnen A murmurar contra mí Hacen cálculos siniestros Parece un mal Sin remedio Se acostó Para no levantarse Incluso mi amigo De quien yo me fiaba Que compartía mi pan Es el primero En traicionar Pero tú Señora Pídate de mí Haz que pueda Levantarme Para darles Para que yo Les dé su merecido En esto Conozco que me amas En que mi enemigo No triunfa de mí A mí en cambio Me conservas la salud Me mantienes Siempre en tu presencia Bendito al Señor Dios de Israel Ahora y por siempre Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cristo por nosotros Se hizo pobre A fin de que nosotros Nos enriqueciéramos Aleluya Antífona segunda El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios Aleluya Salmo 45 Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor En el peligro Por eso no tememos Aunque tiembre la tierra Y los montes Se desplomen En el mar Que hiervan Y brames Sus olas Que sacudan A los montes Con su furia El Señor De los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios De Jacob El correr De las acequias Alegra la ciudad De Dios El Altísimo Consagra su moral Teniendo a Dios En medio No vacila Dios la socorre Al despuntar la aurora Los pueblos Se motinan Los reyes Se rebelan Pero Él lanza Su trueno Y se tambalea La tierra El Señor De los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios De Jacob Venite a ver Las obras Del Señor Las maravillas Que hace en la tierra Pone fin A la guerra Hasta el extremo Del orbe Rompe los arcos Quiebra las lanzas Prende fuego A los escudos Rendíos Reconoced que Dios Que yo soy Dios Más alto que los pueblos Más alto que la tierra El Señor De los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios De Jacob Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El correr De las acequias Alegra la ciudad De Dios Aleluya Antífona tercera Cantemos al Señor Sublime su victoria Aleluya Aleluya Cántico de Apocalipsis Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos O rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor y glorificará Tu nombre? Porque tú Solo eres santo Porque vendrán Todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantemos al Señor Sublime su victoria Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 5 Cristo aunque era Hijo de Dios Aprendió por experiencia En sus padecimientos La obediencia Y habiendo así Llegado a la plena Consumación Me perdí Se convirtió En causa de salvación Para todos los que lo obedecen Proclamado por Dios Sumos sacerdotes Según el rito En el rito de Melquisede Muy bien Respondemos Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Al ver al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Cántico evangélico Nadie tiene más amor Que el que da la vida Por sus amigos Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclavo Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho horas grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación En las proezas Con su brazo Dispersa Los soberbios De corazón Derriba De todos los poderosos Sin altece a los humildes A los hambrientos Los colman de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilio De su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nadie tiene más amor Que el que da la vida Por sus amigos Aleluya Preces Invoquemos a Cristo Camino Verdad y vida Y digámosle Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te rogamos Señor Por los ministros De tu iglesia Que al distribuir Entre sus hermanos El pan de vida Encuentren también Ellos en el pan El que distribuyen Su alimento Y fortaleza Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te pedimos Por todo el pueblo Cristiano Que viva Señor Como pide La vocación A que ha sido Convocado Y se esfuerce Por mantener La unidad del Espíritu Con el vínculo De la paz Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Te pedimos Por los que rigen Los destinos De las naciones Que cumplan Su misión Con un espíritu De justicia Y con amor Para que haya paz Y concordia Entre los pueblos Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Señor Que podamos celebrar La santa resurrección Con tus ángeles Y tus santos Y que nuestros hermanos Difuntos A quienes encomendamos A tu bondad Se alegren también En tu reino Hijo de Dios vivo Bendice a tu pueblo Y así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De por acá Maripaz González Tenemos también Las intenciones Por acá De Graciela Guillermina López María Padilla Luz Santillán Imelda Godínez María Padilla Pati Galicia Gracias Padre Bendiciones Bendiciones por Mis intenciones De mi corazón María Matos Por el eterno descanso De Enriqueta Cruz Descanse en paz Ave Juárez Señor Protégenos Con tu preciosa sangre Dice Tenemos también A Rocío Flores Por todas sus intenciones Bendiciones Tenemos también Por acá Dice Buenas tardes Madre Y buenas tardes Padre Dice que Dios Les bendiga Ave Juárez Tenemos también Las intenciones Y necesidades De Rosy Campa Tenemos Alejandra Mundaca Buenas tardes Bendiciones a Montemaría Radio y Televisión Tenemos también Por acá Dice Griselda También por acá Alejandra Nuevamente Rosy Campa María Matos Tenemos también A Guadalupe Villanueva Por el eterno descanso De Armando Con Domínguez Villanueva Chullis Godínez Bendiciones Tenemos también Las intenciones Por acá De Rosario Flores Rocío Flores Tenemos también Por acá María Padilla Silvia Mora Pide para que Gabriel Rivas Franco Encuentra un buen trabajo Y ver Si salga De trabajar Y esté con sus hijos Y los niños Pide por los niños De la calle Que no estén Explotados También por todas Sus necesidades Rosy Campa Por su hijo De Dios Tenemos también Las intenciones Por acá Bueno aquí se repiten Varias Lales Bravo Bendiciones Tenemos también A Luz María Medina García Tenemos también A Edi Ra Por todas sus necesidades Intenciones Tenemos también Las intenciones De María Padilla Muchas gracias Padre Y muchas bendiciones Para que tengan Una muy bendecida noche Y un feliz descanso Y un hermoso Amanecer Lluvia De bendiciones Gloria Flores Dice por las necesidades Dice por sus necesidades Madre y Padre Rayito Bendiciones Ruth Marroquín Sánchez Bendiciones Margarita Sáenz Por la conversión Liberación Protección De toda su familia Tenemos también Dice Luz Luz Santillán Gracias Padre Rayito Madre Por sus oraciones Y compañía María Roberta Martínez Buenas tardes Padre Rayito Madre Dice Una pregunta Es incorrecto Recibir Bueno ya Se ha dicho La comunión En la mano Tenemos Por acá Tenemos A Silvia González Por mis hijos Y Termán A mi mamá Dice Y mi esposo María Mato Gracias Padre Rayito Madre Bendiciones A todos En Montemaría Tenemos Por acá También Las intenciones Y necesidades De María Padilla De Eva Molina Enfermos del Mundo María Matos Por todas Intenciones Antón Antón Ros Por el eterno Descanso De su esposa Blanca Esperanza Y muchas Bendiciones Para sus hijas Leslie De Esferú Silvia González Por todos Los que Van a carreras Están En carretera Y un viaje Largo Para que Dios Les ayude Y vayan Con mucho Cuidado Tenemos También Antón Ruso Nuevamente Margarita Sainz Por los estudiantes Al Espíritu Santo María Padilla Por todas Intenciones Tenemos Lupita Martínez Tenemos También Por acá Las intenciones De María Sánchez Tenemos Por Whatsapp Tenemos Por acá Eterno Descanso Margarita De La Paz Gutiérrez Bueno Aquí nos Mandan Un link Tenemos Por acá Por favor Oración Para Éxito De Operación De Bicícula De La Nía Ola Stephanie Resendis Rebollo Gracias Bendiciones Tenemos También Por acá Aide Contreras Violeta Moreno Tenemos También Por todos Nuestros Hermanos Que nos Siguen A través De los Diferentes Medios De Comunicación Elena Villafuente Gracias Por la Invitación Padre Bendiciones Que Dios Proteja A mis Hijos Y Familiares Son Todas Las Que Tenemos Entonces Hijo De Dios Vivo Bendice A tu Pueblo Y Entonces Terminemos Nuestra oración Con las Palabras De Divinísimo Baby Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu Rey Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En Tentación Ni Libranos El Mal Amén Oremos Señor Concedanos Realizar Plenamente Nosotros Mismos El Misterio Pascual Para Que La Alegría Que Experimentamos En Estas Fiestas Nos De Una Fuerza Constante Que Nos Lleve A La Salvación Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De los Siglos Amén El Señor Nos Bendiga Nos Guarde De Todo Mal Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Y Ahora ¿Quién Vive Ven Aquí Bendición Que La Bendición Sea Con Vosotros Debes 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 De Dios Es Tu Padre Y Te Amas Esto fue Dinamito Con El Poder Del Espíritu Santo Disfruta Al Máximo Este Día Y Recuerda De Corazón A Corazón Del Corazón De Jesús Y Del Corazón De María Dios Es Amor Y Te Ama Buen Día Dinamito